Muy bien, chicos. Voy a comenzar a compartirles pantalla. Los voy a silenciar. Ok. Vamos a comenzar con la clase, chicos. Los temas pasados hemos estado viendo calidad de vida. David, ¿me puede decir una de las cosas que ocupamos para medir la calidad de vida? ¿Un indicador que ocupamos para medir la calidad de vida? El IDH. Ciudad, educación, esperanza de vida. Muy bien. Todos estos son indicadores que ocupamos para poder saber cómo es la calidad de vida de las personas en cierto país. Pero me falta uno muy importante que vimos al final, la clase pasada. Medio ambiente. Muy bien, Emiliano Zarate. Estábamos viendo que el medio ambiente es muy importante para la calidad de vida de las personas. Y, de hecho, también veíamos algunas instituciones relacionadas que protegían el medio ambiente y, por ende, protegían a las personas. ¿Recuerdan? Una institución. Solamente una que nos ayudaba a tratar de mejorar el medio ambiente y que velaba por las personas y su relación que tenían con el medio ambiente. Muy bien, Víctor. La CNDH. Bonilla, ahora sí, ¿qué significa CNDH? Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se relacionaba con el medio ambiente porque entre mejor estuviera el medio ambiente, mejor sería la calidad de vida de las personas porque tendrían mejor calidad de aire, mejor calidad de agua, porque tendríamos todos los recursos necesarios para nuestra supervivencia. Y, entonces, relacionábamos la naturaleza con el ser humano como una relación de dependencia. Nosotros dependemos totalmente del medio ambiente. Si el medio ambiente está mal, entonces nosotros vamos a tener problemas, ya sea con la adquisición de alimentos o con la forma de vida que tenemos. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, Alfredo, dígame, ¿de qué forma cuidas el medio ambiente? No usando mucho el coche o evitando el uso de bolsas de plástico. Hola, Alison, ¿me puedes decir, tú crees que necesitamos leyes para proteger el medio ambiente? ¿Tú crees que sea necesario? Sí, para que tengamos una mejor calidad de vida. Ok, muy bien. La importancia de la biodiversidad. Recuerden que en el medio ambiente nosotros tenemos una gran cantidad de biodiversidad. Esto genera que tengamos recursos como agua, aire, animales y lugares para poder sembrar nuestra comida. Entonces, imagínense cómo sería el mundo si no tenemos agua o si todo esto está contaminado. Pues no tendríamos un buen equilibrio y hasta nuestra salud se vería afectada por ello. Entonces, por ende, las leyes lo que buscan es una estabilidad entre lo que es la naturaleza y el ser humano para que ambos podamos coexistir sin tener problemas en un futuro. Entonces, al tener un equilibrio entre el medio ambiente y el ser humano, vamos a generar que las generaciones futuras o los hijos de sus hijos y toda su descendencia puedan tener la posibilidad de tener agua, alimentación, puedan tener... ¿Eso sería sustentabilidad? Exactamente, eso es sustentabilidad. Que nosotros podamos utilizar los recursos, pero de forma equilibrada para que las generaciones futuras tengan la opción de tener los mismos, ¿vale? Exactamente, Alan, eso es el desarrollo sustentable. Tratar de generar un equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. Porque de no ser así, entonces sí moriríamos todos, Gracie. Entonces, para poder generar este equilibrio se han dado varias leyes. Entre ellas está el de áreas naturales protegidas, ¿verdad? Alan, ¿me puedes ayudar a leer qué es un área natural protegida o un área protegida, por favor? Superficie de mar o tierra delimitada con el objetivo de conservar y mantener por medios legales la diversidad biológica y los recursos naturales. Ok, entonces estamos hablando de un espacio geográfico que va a tener objetivos, con el objetivo de conservar a toda la flora y fauna que existe en el lugar y que la podamos tener por medios legales, ya personas que entran a talar sin permiso. Entonces, esto, si una persona llega a ingresar a esos lugares, entonces va a ser sancionada muy fuertemente. En estos lugares también no se puede tirar basura. Cuando ustedes entran a estos lugares van a ver un papelito enorme donde dice no puedes tomar flora, no puedes tomar fauna, que su mamá dice ¡Ay, mira esa plantita se ve bien bonita y me la quiero llevar para plantarla a mi casa! Eso es ilegal en estas áreas, ¿sale? No pueden tomar absolutamente nada de ese lugar. ¿Pueden llegar a visitarlo? Sí, pero no pueden llegar a tomar absolutamente nada porque pueden llegar a generar multas o llegar hasta tener que entrar a la cárcel y en dado caso de que pase esto. ¡Mande! O sea, en algunos lugares se supone que dejan talar árboles, pero tiene que ser con un permiso, ¿no? Exactamente, hay lugares específicos donde puedes llegar a talar árboles, hay lugares específicos de donde tomamos el agua, de donde tomamos animales. Ustedes han visto granjas específicas para animales como gallinas, puercos y todo eso, ¿no? Entonces, todos estos animales que están hechos para que nos podemos alimentar y lugares específicos donde podemos adquirir recursos naturales. Pero estos lugares que son áreas protegidas, de ahí sí no puedes tomar absolutamente nada porque el gobierno te puede sancionar de manera muy fuerte si es que tocas alguna parte de este lugar, ¿sale? Entonces, eso es un área natural. Además, podría afectar el ecosistema, ¿no? Exactamente. Bueno, estos lugares son diseñados específicamente, uno, para que no se terminen los recursos, dos, para mantener flora y fauna exótica o especies endémicas, y tres, para que tengamos, sigamos teniendo un equilibrio en el ecosistema. Es decir, tengo lugares... ¿En la área protegida, entonces, no te dan permiso de cortar, aunque te lo den, ¿no? No, en estas áreas protegidas no se dan permisos para talar árboles, ni para ocupar agua, ni para matar especies. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de áreas naturales, ¿qué es lo que protegen? Bien, vamos a empezar con el manejo de hábitats. ¿Qué es un hábitat, primero que nada? Sí, sí, el hábitat es un hogar donde habitan ciertas especies específicas. Entonces, número uno, lo que hacen las áreas naturales protegidas es buscar proteger el hábitat de ciertas especies, como les decía anteriormente, especialmente las endémicas o las que están en peligro de extinción, paisaje terrestre y marino. Nosotros tenemos ciertos paisajes terrestres que son muy diferentes de otros países. Aquí hay una foto que dice Laguna de Chiscape, Nicaragua. Les comento, esta laguna es un área natural protegida en Nicaragua porque se formó por un volcán. Entonces, todo lo que está a su alrededor tiene material volcán y ¿qué hacen? Es conservar este lugar, primero para estudios y segundo, para que no se extingue y las demás personas puedan saber qué es lo que está pasando, cómo se generó y puedan visitar lugares que nunca, que ningún otro país van a poder observar. El siguiente es una reserva nacional. En las reservas nacionales son parques que lo que buscan es, por ejemplo, encontrar especies de fauna y de flora que es específico en ese lugar. El siguiente son monumentos naturales. Un ejemplo de este es el Popocatépele y el Iztazíhuatl. Si ustedes van al parque del Popocatépele y el Iztazíhuatl, nada más los dejan caminar o los dejan pasar para que vean, pero no dejan que se queden en esos lugares. Entonces, estos monumentos históricos son representativos de cada país y se busca conservarlos. Entonces, por último, las áreas naturales protegidas buscan mantener el ecosistema, mantener a la flora, mantener el hábitat de los seres vivos que habitan en ese lugar y poder tener un lugar para visitar que es endémico de ciertos países. En México tenemos varias áreas naturales protegidas, pero lo que más tenemos son parques nacionales. De ahí las reservas de la biosfera, que son las que nos ayudan a proteger a los animales. Este busca proteger animales, este busca proteger a lo que son bosques y flora y las áreas de protección de flora y fauna, fotos de algunas reservas naturales que tiene México. El primero es el Parque Nacional Iztazíhuatl, Popocatépele. Este Parque Nacional es muy importante para México porque tenemos los dos volcanes, el volcán más importante aquí. Entonces, es muy cuidado por el gobierno. Ustedes no pueden pasar al cráter a menos de que tengan a alguna persona que ya esté muy preparada para hacerlo. Y la segunda es la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. En este se encuentra en Baja California y lo que busca es conservar a las ballenas. Y el siguiente es el Sistema Revisal de Lobos Tutspan. Este se encuentra en Chiapas y lo que busca es conservar los arrecifes naturales con toda la fauna que conlleva, que son muchos tipos de peces. Y el último que les muestro es el Santuario de la Mariposa Monarca. Ahora, en todos estos, los objetivos de las áreas naturales protegidas, el primero es conservar, conservar áreas naturales para tener la misma flora y la fauna, que las personas no puedan entrar a matar animales, que las personas no lleguen a talar árboles. Entonces, el objetivo principal de las áreas naturales protegidas es conservar el medio ambiente y conservar todo lo que está dentro de ellas. La siguiente es la divulgación. ¿Alguien sabe qué es la divulgación? ¿A qué me referiría con divulgación? A ver, Getsamani. La divulgación es cuando quieres dar a conocer un tema o algo parecido. Ok. Entonces, lo que hacen las personas en las ANP o que están relacionadas con las ANP es tratar de que las personas observen cuáles son las acciones que debemos de tomar y qué es lo malo que pasa cuando ustedes no toman esas medidas. Un ejemplo de este es la tortuga que alguna vez vieron un video o que tenía un popote en la nariz y entonces se lo iban sacando poco a poco. Esa es una forma de divulgación de que nosotros teníamos que dejar de utilizar popotes para que ese tipo de cosas no pasaran. Entonces, las áreas naturales protegidas también se relacionan con informar a las personas de lo que está pasando en el lugar y cómo podemos evitar la extinción de especies o el hecho de que nosotros estemos lastimando a las especies. ¿Sale? Y la última son las acciones. Ellos van a decir qué acciones se deben de tomar para proteger estas áreas. Igual, por ejemplo, no fumar dentro de un lugar, no llevar asadores en esos lugares específicos o ese tipo de cosas en donde voy a poner reglas para que no se estén dañando el medio ambiente. Entonces, esos son los tres objetivos de las áreas naturales protegidas, conservar, divulgar y realizar acciones. En estos lugares puedo tener actividades ecoturísticas. ¿Sale? Entonces, hay una diferencia muy grande entre el ecoturismo y el turismo de aventura y el turismo convencional. ¿Alguien recuerda la diferencia entre el ecoturismo y el turismo convencional? ¿El turismo convencional no era el que tenías como que de la playa a sol y playa? Ok, sí. Es el de sol y playa, exactamente. El turismo convencional es sol y playa y donde tengo una gran cantidad de infraestructura. Ángel, dime. Clemente, te escucho. El ecoturismo se basa en ir a cierta zona pero no dañarla, tenerla cuidada. Exactamente. Entonces, el ecoturismo lo que va a buscar es que nosotros estemos cuidando el medio ambiente. Sí, en contacto con él pero cuidando el medio ambiente. Y el turismo convencional tiene mucha infraestructura. Entonces, tengo hoteles, tengo restaurantes, tengo todo. Y para poder tener toda esta infraestructura obviamente se dañó el medio ambiente. ¿Sale? Entonces, tengo ciertas actividades ecoturísticas que me pueden ayudar a cuidar el medio ambiente mientras mi economía o la economía del lugar se ve beneficiada. ¿Sale? Entonces, la primera es montañismo o que ustedes pueden ir a caminar. Otra palabra es hiking que pueden ir a caminar al lugar. Esta primera imagen que ustedes ven es el nevado de Toluca. Si ustedes han ido al nevado de Toluca van a poder recordar que solamente los dejan ir a caminar, van, observan el lugar y solamente es caminar, caminar y observar el lugar. Gracias. Pero no pueden hacer absolutamente nada ahí. No pueden acampar, no pueden, no hay restaurantes, no hay nada porque ustedes solamente van a observar la belleza natural de este parque ecoturístico. ¿Sale? Entonces, esa es una de las actividades ecoturísticas que pueden realizar. La siguiente es acampar. ¿Sale? Hay lugares donde ustedes pueden acampar sin ningún problema. Obviamente, dentro del lugar les van a decir, esta zona es de camping y nada más. No puedes ir a acampar a otra zona porque puede dañar el medio ambiente. Entonces, hay zonas específicas donde ustedes pueden generar camping sin dañar el medio ambiente y hacer sus recorridos sin ningún problema. Y la siguiente es, si ustedes lo reconocen o alguno ha ido, son las cascadas de agua azul. Estas cascadas de agua azul se encuentran en Chiapas y la única actividad que pueden realizar en ese lugar es nadar o bucear. ¿Sale? Y eso es lo que les va a ayudar a cuidar el medio ambiente. Estas actividades ecoturísticas nos ayudan a mantener las áreas naturales protegidas. ¿Cómo es esto? Pues, para cada área natural protegida, si ustedes quieren ingresar, les van a cobrar una cuota. Puede ser pequeña, puede ser muy alta, dependiendo del lugar que ustedes vayan a visitar. Y todo ese dinero que recaudan, el gobierno lo utiliza para poder mejorar las condiciones y seguir teniendo la conservación en las áreas naturales protegidas. Link, para que ustedes puedan hacer una pequeña... Bueno, son cinco preguntas de lo que acabamos de ver para ver si pusieron atención o no pusieron atención. Gracias. 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 Gracias.